Luis Eduardo y yo retomamos nuestros planes de boda. ¿A qué le tienes miedo? ¿Por qué te asusta confesarme tus sentimientos? Luis Eduardo está convencido de que Úrsula es la mujer que le conviene. Sí, pero no la mujer que ama. ¿No crees que nuestro hijo merezca pasar el resto de su vida junto a la mujer que ama? Cuando nos casemos y nos vayamos lejos de aquí, todo va a cambiar. Te lo aseguro, yo te voy a ayudar para que borres esa pesadilla. Vas a ver, mi amor.